¡Oh! ¡Ae! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los historianos. Señores, nos encontramos aquí en el Seibo. Estamos en el Seibo. Primero, primeramente, gracias a cada uno de ustedes, a las personas que se han ido sumando al proyecto espiritual Ghetto Gagá. Vamos a tratar de darle más o menos la ubicación de donde Moreno es criminal. Ustedes saben que Moreno no usa redes sociales, pero aún así muchas personas, luego de la entrevista, me han exigido o me preguntan cómo llegar a donde Moreno. Bueno, miren, es fácil. Nosotros estábamos ya prácticamente, miren, cuando usted llega a donde Papito Motopresta, mirenlo ahí. Papito Motopresta, ¿verdad? Seguimos derecho. Siempre a mano izquierda, ¿verdad? A ver, Elío. A mano derecha, ok. Miren, si usted viene de La Romana, si usted viene de La Romana, Moreno Criminel le queda a mano derecha. Si usted viene de Aptomayor, normalmente, si usted viene de Aptomayor, de San Pedro de Macorí, le va a quedar a mano izquierda. Miren, señores, miren para que ustedes vean, que es facilísimo llegar aquí donde Moreno es criminal. Recordando a ustedes que estamos en El Ceibo, vamos rumbo a la casa de Papá Criminel. Vamos allá. Voy a dejar el video rodando para que ustedes tengan una idea. Era la entrada de Miche. Miche más adelante. Por cierto, aquí, al menos el centro de la ciudad, vamos a decir, es muy bello, muy ecológico. Y gracias a cada uno de ustedes los gestorianos por la aceptación del video del hombre, que ustedes saben que de una manera u otra era muy difícil llevarlo a la pantalla. El hombre no le gusta lo digital, pero por consideración, por respeto a nuestro trabajo, él decidió dándola. Y de verdad, una vez más, muchas gracias. Miren ahí. Ustedes ven, está la salida de Aptomayor, San Pedro de Macorí. Vamos a doblar a mano izquierda. Miren, está la bomba, a mano derecha, disculpenme, a mano derecha. Está la bomba, miren ahí, la bomba Petronan. Usted va a bajar, usted va a bajar la bomba Petronan, ¿verdad? Esta es la última bomba Petronan de aquí de la ciudad. ¿Esta calle se baja para Miche o Aptomayor? Para Miche, mira. Pónenlo ahí. Para que ustedes vean lo fácil, fácil, fácil que llega aquí. Ustedes saben que también hay una ventaja, que todos los motoconchos de aquí de la ciudad saben dónde queda Moreno Criminel. Álvaro. Mirar el porte, mano. ¿Qué te pasa de este camino? Seguimos, mi gente, miren ahí. Recuerden que ya cogimos la salida de Miche, ¿verdad? Cogimos la salida de Miche. Porque esto es camino, como que tú vas para Miche. Cogimos la salida de Miche. Y ahí, allá está Miche, 40 kilómetros. Sabana de la Mar, 60 kilómetros. Ubero Alto, 112 kilómetros. Y aún así nosotros seguimos. Ustedes saben que esta es la carretera Seibo-Miche. Como cuando usted va para Seibo, sale del Seibo y va para Miche. Miren ahí, para que ustedes vean qué fácil es llegar a la Loma del Chivo. De antemano, muchas gracias a cada uno de ustedes siempre por el apoyo, por el cariño, por el amor. Y gracias por ser fieles seguidores y siempre haciendo que las personas se vayan sumando a lo que se llama el proyecto Ghetto Gagano. Miren, luego que usted baja la Loma del Chivo, ¿verdad? Miren, ustedes también le dicen la Loma del Chivo. Ahora doblamos aquí, miren, después de esa casa azul, que es Agro Cacao. Luego de Agro Cacao, usted va a doblar aquí a mano derecha y usted va a encontrar Residencial Mamá Nelson. Miren, señores, que no hay perdedera ahí, miren. Luego que usted llega aquí, automáticamente, miren, ustedes van a subir. Esta es la famosa Loma del Chivo. Hay esto que le llaman Loma del Chivo. ¿Por qué le dicen Loma del Chivo? Que hay muchos chivos para arriba. Ven aquí. Como les decía en el video anterior, esta calle aquí fue un lugar muy emblemático. Donde tuvo a lugar el gagá de Moreno Criminero. Vamos allá. Recordándole que Moreno Criminero trabaja de martes a viernes. Según tengo entendido, la información que hay aquí es que Moreno... Sí, hermoso, hermoso. Ya está todo preparado, está todo listo. Miren ahí. El hombre trabaja de martes a viernes. Luego que usted llega aquí, que usted ve esa vista, automáticamente llegó a donde papá Criminero. Mirenlo ahí. Este martes 29 comienza la fiesta de Moreno Criminero. Desde el día 29 hasta el día 9, Dios mediante, si los espíritus lo permiten. Ya ustedes saben, mirenlo ahí. Hoy, como siempre, como cada lunes, como cada martes y viernes, esto está timbí. Recuerden que Moreno trabaja de martes a viernes, señores. Esas son las personas que están agregando. Allá están las personas que van a trabajar. Y este es el clima que se está viviendo en estos precisos momentos donde papá Criminero. Vamos allá. Saludos, buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, este es el clima que se está viviendo en estos precisos momentos donde Criminero. Miren, aquí ustedes saben que el pasado martes fue que vine. El pasado martes el hombre tenía una masa errada y parada ahí. Hoy tiene un mes de 20. Con gracia a la misericordia. El hombre trabaja mucho. Miren el clima, mira cómo está quedando todo. Los arreglos para recibir lo que se llama la fiesta oficial del 29 de noviembre. Donde Criminero, en devoto y en devoción a sus espíritus, le prepara lo que se llama el manjal. Están haciendo pruebas de sonido, como yo le llamo. Miren aquí. Adiós, mi amor. Ven acá. Dinos algo, ven. ¿Qué tú quieres que te diga? Lo que tú quieras, mi amor. Estamos en vivo. ¿Qué quieres que te diga? Encantada de conocerte personalmente. Soy tu fiel seguidora. Y de verdad le pido a Dios siempre que te bendiga por tu excelente trabajo que haces. Eres una persona excelente. Gracias, mi amor. ¡A la rompe! ¡Rompe! Señores, estamos donde Moreno Criminel. Señores, este es el clima que se está viviendo aquí. ¿Dónde Moreno Criminel? Mírenlo ahí. ¡Ahí! ¡hhh! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Cuán! ¡Ay! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vuelta a la Dominique! ¡Vuelta a la Dominique! ¡Vamos a un nivel imaginario! ¡Moderno Criminero, la Vuelta! ¡Ay! ¡Del 29 hasta el día 9! ¡Nadie sabe! ¡Ven para acá! ¡Manta Gueto activo aquí! ¡Ay! ¡Domani Gueto! ¡Domani Gueto! ¿Quién me habla? ¡Dos siempre integrantes! ¡Domani Gueto! ¡Viene a Europa! ¡Manta Gueto! ¡Sí! ¡Estamos activos señores! ¡Donde? ¡Mapá Criminero! ¡Ven aquí! ¡Domani Gueto! ¡Estamos activos mi hermano! ¡Estamos activos! ¡Activos en mi bucán! ¡Así es! ¡Como siempre! ¿Tú viajaste a Nueva York verdad? ¡Claro! ¡Domani 26! ¡26 años! ¡Ay mi hermano! ¿Qué te hace llegar aquí? ¿Dónde Moreno? ¡Mi mamá roja de un tigre! ¡Vamos para que el viejo te conozca! ¡Y cuando llegué! ¡Mas! ¡Nunca más te ha podido oír! ¡Nadie me saca de aquí! ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos años tiene aquí? ¡Voy a cumplir 8! ¡Ocho años aquí! ¡Y el trato de Moreno y Criminel excelente! ¡Yo no me voy! ¡Con esto te digo todo! ¡No me voy aquí! ¡Ninguno de los dos me pueden botar! ¡Ay! ¡Me quedo aquí en el patio! ¡Ay mi madre! ¡Señores del cangado del bucán! ¡Mírenlo ahí! ¡Señores miren aquí! ¡La máquina de Moreno Criminel! ¡Recuerden! ¡En la entrevista pasada era un Maserrati! ¡Ahora llegó! ¡En una Mercedes! ¡Sí! ¡Señores están haciendo los preparativos para lo que se llama la fiesta de Criminel! ¡Mírenlo ahí! ¡Los muchachos de la cocina! ¡Los muchachos de la cocina este año! ¡Un trato que no se queda! ¡Un trato que no se rompe! ¡Una comida como manda la regla! ¡El trato del patrón! ¡Ay mi madre! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Mírenlo ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí es que no llego a la criminal! ¡Ya, ya, ya, ya! Este es el fuerte. De Moreno Criminel. Lo mejor que hay. Lo a cumplir 13 años como él aquí. Ya estoy aferrado a él. 13 años tiene. 13 años, va a cumplir ahora. Andando detrás de Moreno. Y ese es mi país. Lo quiero, lo aprecio. el que abre en contra de Moreno antes de mí es enemigo mío es mi país Moreno Criminel es fuerte de aquí, de nosotros conocí a Moreno tengo una familia entera andando con él tengo mi familia andando con él tengo mi casa la base de Moreno es fuerte a mí es mi país es mi país señores, los encargados de la música de aquí en el patio de Moreno Criminel el grupo tropical en vivo ya te digo es mi país No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Adiós! 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 Ya, 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 ya! ¡Adiós! 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 ¡Gósatelo, Dominny! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Eso se llama calentamiento de sonido. ¡Es mentira! Todavía no ha llegado nada. Yo sé que ustedes están acostados pero todavía no hay nada. Esto es calentamiento. Me gusta el bambú. Ok. Esta es la vuelta señora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.